A medida que las calles y plazas de las ciudades de todo el mundo se vacían de gente, se imponen cuarentenas y se crean ambientes más desérticos, limpios y silenciosos, los animales salvajes irrumpen y se adentran en los centros urbanos como si exploraran nuevos ecosistemas que un día habitaron. Las redes sociales recogen muestras de cómo la crisis del coronavirus ha cambiado los ritmos de vida ciudadana y la fauna salvaje de la periferia de las ciudades y pueblos sale de sus refugios y se siente dueña de enclaves dominados hasta ahora por el hombre. Las primeras imágenes llegaron desde la ciudad de Nara, Japón, donde se ha visto a ciervos caminando por las calles. Estos animales que son venerados en ese país ahora pueden ser vistos comiendo flores y plantas. La emergencia mundial también hizo que los turistas se alejaran completamente del sureste asiático, afectando directamente a los monos que acostumbraban a comer lo que le daban los humanos. Al estar muy hambrientos se vieron muy hostiles y violentos por las calles de Tailandia, peleando entre ellos por un poco de alimento. Mientras tanto en España se pudo observar en las calles del centro de Barcelona unos cuantos jabalíes. Uno de ellos fue avistado en la calle Balmes. Por otro lado en Madrid, los habitantes se sorprendieron al ver un grupo de pavos reales que transitaban por las calles españolas. Según señalan varios medios, estas aves que estaban confinadas en un parque protegido saltaron las rejas y saborearon la libertad. En Albacete mientras tanto varios siervos se tomaron las calles vacías en vista de que el lugar lucía desértico. Una de las imágenes más sorprendentes de la recuperación del planeta gracias al abandono humano han sido las calles navegables de Venecia en Italia. Cuando desaparecieron los turistas y las góndolas, las aguas se volvieron cristalinas y la vida silvestre regresó. Se pudo ver peces, cisnes, como se lo podía ver en la época de antaño. En la isla de San Cristóbal, en Galápagos, mientras tanto, las personas de esa zona grabaron como lobos marinos caminaban por las calles sin temor alguno, como sucedía antes de la cuarentena. Estas imágenes se han podido recoger debido a que un tercio de la población mundial quedó bajo órdenes de confinamiento.